Gloria a Dios Bendito es tu nombre Señor Gracias, muchas gracias te damos Padre amado Gracias por esta mañana preciosa Gracias Señor por traernos a este lugarcito Gracias por despertarnos Señor en esta mañana Gracias por darnos vida, gracias por traernos Señor Gracias por guardarnos de todo peligro, de todo mal Tú nos has permitido entrar por estas puertas Señor Con gratitud y gozo en nuestros corazones Estamos contentos Señor, estamos muy agradecidos de Ti Gracias Padre amado Toma Señor el gobierno de cada uno de nosotros Ese es nuestro deseo, que saques todo lo que estorba Todo lo que está de más en nosotros Señor en esta mañana Llévate todo pensamiento carnal Toda cosa que estorba en nuestras vidas Llévate el cansancio, el sueño de Tu pueblo Señor Danos la libertad que nuestra alma anhela Señor amado Para entrar a Tu presencia Señor nosotros creemos que Tú estás aquí en nuestro medio Tú lo has prometido, nosotros lo creemos Y eso produce gozo en cada uno de nosotros Señor amado, ayuda y guarda de todo mal Aquel que aún viene en camino Protege sus vidas Señor Protege todo su ser Que ellos también entren gozosos aquí Señor Que estemos todos unánimes Señor ayuda a los diáconos, a los sugieres En el puesto del deber Bendice a los sonidistas, a los grabadores Ayuda a los músicos, a los coristas Señor Bendice a Tu siervo nuestro pastor Y a cada uno de nosotros Señor amado, creemos que vamos a ser Grandemente bendecidos en esta mañana Señor y también deseamos que Tu pueblo Que no está en este lugar Señor donde quiera que estén Los que están en la lejanía Señor Viendo este mensaje, este culto También las bendiciones que caigan sobre nosotros Caigan y se derramen sobre sus vidas Ese es nuestro deseo en esta mañana preciosa Gracias, muchas gracias Padre En el nombre de Jesús Nuestro amado Señor y Salvador Nuestro Redentor Amén, amén Gloria a Dios Santo es Dios Bendito es su nombre Yo sé que Jesús me ama de verdad Yo sé que Jesús me ama de verdad Que tú eres fiel y nunca fallarás Que tú eres el camino La vida y la verdad Que tú eres fiel y nunca fallarás El consuelo en tiempo de tempestad El consuelo en tiempo de tempestad Yo sé que Jesús me ama de verdad Yo sé que Jesús me ama de verdad Que tú eres fiel y nunca fallarás 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 La vida y la verdad el consuelo en tiempo de tempestad. Oh Señor llenador de tu amor y de tu paz, que mi vaso en este día tú lo puedas llenar. Que descienda, que descienda hasta mi corazón y que sea un prisionero de Cristo. Jesucristo es el nombre, Jesucristo es el nombre de mi Dios. No hay otro en el cual hay redención. Que tu vida en mi vida hoy venga a morar, y tus obras pueda yo manifestar. Jesucristo es el nombre de mi Dios. No hay otro en el cual hay redención. Que en tu vida, en mi vida, hoy me enamorás Y tus obras pueda yo manifestar Oh Señor, llénanos de tu amor y de tu paz Que mi vaso en este día, tú lo puedas llenar Que desientas, que desientas hasta mi corazón Y que sea un prisionero de Cristo Yo sé que Jesús me ama Yo sé que Jesús me ama de verdad Que tú eres fiel y nunca fallarás Que tú eres el camino, la vida y la verdad El consuelo del tiempo de que te estás Yo sé que Jesús me ama de verdad Que tú eres fiel y nunca fallarás Que tú eres el camino, la vida y la verdad El consuelo del tiempo de que te estás Oh Señor, llénanos de tu amor y de tu paz Que mi vaso en este día, tú lo puedas llegar Que desientas, que desientas hasta mi corazón Y que sea un prisionero de Cristo Oh Señor, llénanos de tu amor y de tu paz Que mi vaso en este día, tú lo puedas llenar Que desientas, que desientas hasta mi corazón Y que sea un prisionero de Cristo Oh Señor, llénanos de tu amor y de tu paz Que mi vaso en este día, tú lo puedas llegar Que mi vaso en este día, tú lo puedas llegar Que desientas, que desientas hasta mi corazón Y que sea un prisionero de Cristo Oh Señor, llénanos de tu amor y de tu paz Gloria, gloria a Dios, es nuestro deseo Oh Señor, llénanos de tu amor y de tu paz Que mi vaso en este día, tú lo puedas llenar Es lo que deseamos cada uno de nosotros Gloria a Dios para siempre También deseamos que Él more en nuestras vidas Hoy te siento Señor Hoy te siento Señor Gloria a Dios, un dentro de mi vida Gloria a Dios, un dentro de mi vida Gloria a Dios, un dentro de mi vida Y no puedo dejar de sentirte otra vez Mientras tenga llovida Mientras tenga llovida Porque grande Aleluya Aleluya Es el poder Que rebosa en mi corazón Y con Él Y con Él me hace fe Que no vuelva a caer Tú me cuidas Señor Grande precio malaste Pero en esa cruz Una cruz Por miίζas Por mi sangre e amas Por mi un día Por bull y amas Arnaendo a mis enía Oh Señor geometricamente En quererte soltar Si tú me guías Porque eres mi razón de vivir Es por eso que te quiero decir Por ahí vivir Reconozco Señor Reconozco Señor Que tu amor garantiza La sin seguridad Que no podía hallar Cuando te conocía Ya me encuentro Llegaste tú Me cubriste en tu mar Gloria a vos Reconozco Señor Con la sangre que ahora Lama mi corazón Grande precio pagaste En esa cruz Por mi un día Por mi un día Por mi un día En quererte soltar Si tú me guías Porque eres mi razón de vivir Es por eso que te quiero decir Por mi un día Por mi un día Por mi un día Tú eres mi razón de vivir Tú eres el único que podía venir Dejando tu excelsa Dejando tu excelsa gloria Para pagar ese precio Tus misericordia Gracias por tu bondad Gracias por tu bondad Señor amado Gracias Muchas gracias Te da mi alma Bondadoso Padre celestial ¿Qué sería de nosotros Señor? Si tú no hubieses venido ¿Dónde estaríamos ahora Señor? ¿Cuál sería nuestra esperanza En este mismo instante? Señor Tú nos hallaste llorando En las tinieblas De ahí nos rescataste A cada uno de nosotros Señor amado Y nos estás limpiando Bondadoso Padre Nos estás lavando Con esa sangre preciosa Que derramaste En la cruz del Calvario Gloria, gloria a Dios Para siempre Bendito es el nombre De nuestro Salvador Bendito es el nombre De nuestro Redentor Jesucristo es su nombre No hay otro nombre Dado a los hombres En el cual tengamos salvación Y vida eterna Gracias Padre Muchas gracias Te da mi alma Recibe nuestra adoración Señor amado Recibe nuestra alabanza También Señor Recibe nuestra gratitud Amado Dios de la creación Recibe también los diezmos Las ofrendas que tu pueblo Ha apartado Y ha traído al alfolí Tú eres quien nos da todas las cosas Señor Tú nos das la vida La salud Tú nos das la libertad Tú nos das el trabajo Tú colocas el pan en nuestra mesa Tú nos vistes Tú nos calzas Tú nos guardas del mal Del peligro Tú vas con nosotros a todo lugar Gracias Padre Gracias en el nombre de Jesús Nuestro amado Salvador Amén Amén Gloria a Dios Tomen asiento Mis hermanos Nuestros hermanos diáconos Recogerán la ofrenda Gloria a Dios Gloria a Dios Diremos nosotros Por todo lugar Su Espíritu Santo Por todo lugar Su Espíritu Santo Por todo lugar Se mueve con gran pecore Por todo lugar Revelándole a la obra La venida del Señor Mientras el mundo Mientras el mundo Llega a su Amén Amén Dentro de mi ser Soy Jesús Espíritu Santo Dentro de mi ser Se mueve con gran pecore Dentro de mi ser Revelándole a la venida La venida del Señor Mientras el mundo Llega a su Por todo lugar Por todo lugar Su Espíritu Santo Por todo lugar Se mueve con gran pecore Por todo lugar Revelándole a la gloria La venida del Señor La venida del Señor Mientras el mundo En el arco de los pueblos La venida del Señor La venida del Señor Mientras el mundo Llega a su Mientras el mundo Mientras el mundo Llega a su Por todo lugar La venida del Señor Mientras el mundo el mundo llega a su vida. Dentro de mi ser, tu Espíritu Santo. Dentro de mi ser, se vuelve con la tejora. Dentro de mi ser, revelando de los pueblos, la venida del Señor, mientras el mundo llega a su vida. Gloria, gloria a Dios, aleluya. Por todo lugar se mueve su Santo Espíritu. Él es el que nos encontró un día y nos trajo al único lugar provisto por Dios para la adoración. Y aquí estamos gozosos, contentos, alabando su precioso nombre. Gloria a Dios. Y dice la nota, saludamos a nuestros hermanos del Tabernáculo Estacada, familia Maturana Peralta, que Dios les bendiga esta mañana. ¿Dónde están nuestros hermanos? Maturana Peralta, allá están, en esa orilla. Dios les bendiga, mis hermanos, grandemente. Gócense, gócense mucho alabando y bendiciendo el nombre precioso de Jesucristo el Señor. Saludamos a nuestra hermana Elvira del Tabernáculo Estacada. También está por allí nuestra hermana Elvira, allá en ese rincón. Dios les bendiga, mi hermana preciosa. Gozense alabando a Jesucristo el Señor. Aleluya. Dios les bendiga a los hermanos. Les pido la oración ya que nos encontramos en los vilos, su hermano en Cristo y familia de Cristian Bravo. Nuestra hermana Sara Jara ruega, la recordemos en oración, ya que este martes 17 de julio tiene hora para pasar a pabellón y ser operada. Y sea Dios tomando las manos de los médicos y el control de todo. Gracias. El Señor es nuestra ayuda. El Señor es nuestra fortaleza. El Señor es nuestro pronto auxilio en días de tribulación. Nuestra hermana Elisa de Muñoz pide la oración ya que esta semana estará viajando al sur para que Dios sea guardándola en todo. Quisiera pedir la oración por mi hermana y suegra Isabel, ya que por varios desmayos que ha tenido, el doctor diagnosticó que su corazón necesitaba un marcapaso y el día miércoles le colocaron el aparato. Que el Señor Jesús sane su herida y para que todo marche bien. Gracias, hermana Maritza. Saludo a la preciosa novia del Señor Jesús. Y me disculpo por no venir el viernes a servir al Señor por los problemas de salud, el cual ustedes ya saben. Y pido la oración por un ex compañero de curso de mi hija Paloma, el cual tiene leucemia y tienen que operarlo y tienen que hacerle transfusión de médula ósea. Y mi hija le habló de nosotros y el mensaje a él y su mamá y mandan a pedir la oración. La oración nuestra. Su nombre es Marco Antonio Quijada Miranda y también pido por mi hija que sufre de una depresión severa y sabemos que la oración de la novia puede echar fuera a todos los demonios. El Señor les bendiga y sepa agradecerles con ricas bendiciones celestiales novia del Señor. Atentamente su hermano Miguel Rosales. Saludos a la novia del Señor Jesucristo. Minutes para pedir sus oraciones encarecidamente. Estamos pasando por incertidumbre, mucha rebeldía en nuestro hogar con mi hija. Conflictos con nuestros vecinos que pueden llegar a mayores problemas. Dios les bendiga a mis hermanos. Su hermana Erika Solís. Erika Solís. Dios les bendiga a mis hermanos. La hermana Rebeca Lemus pide la oración. Saludo a la novia en el nombre del Señor Jesucristo. Pido la oración por un viaje al sur con toda la familia, por el fallecimiento del consuegro, para que Dios nos acompañe en la ida y regreso. También le dé consuelo y paz a nuestra nuera e hijo por el fallecimiento de su padre y a la consuegra que le dé consuelo y paz a su corazón por la partida de su esposo. Y pido también por mi familia que se quedará ya por unos días de descanso. Familia Rebolledo Aguayo. Hermano, pido la oración por un joven que le encontraron un demonio grave en su cuerpo y tiene que ser operado sí o sí para que Dios tome los medios y sea cuanto antes conforme a su gracia y misericordia. Hermano Yancabil. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera mediante esta nota agradecer a Dios y a sus oraciones por el nacimiento de mi hijo, Santiago Vergara. Además, pedí la oración por la pronta recuperación física y emocional de mi esposa, Giselle, ya que ha sido atormentada por sueños y temores en estos días. Dios les bendiga, su hermano que les ama, Rodrigo Vergara. Hermanos, el Señor bendiga. A mi esposa, John Mary, pide perdón a la iglesia porque no ha podido venir a los cultos, aunque se está congregando por el internet. El motivo ha sido que a nuestro Jan le agarró la peste cristal. Ahora se le quitó a él y le comenzó a nuestra hija, Sara. Ella ha estado con mucha flema y fiebre, pero yo creo en mi corazón que estamos sanos por el sacrificio perfecto que hizo nuestro Señor Jesucristo en la Cruz del Calvario. Amén. Gracias a los hermanos por sus oraciones. El Señor ya la contestó. Dios les bendiga, su hermano que les ama, Miguel Valera. Chalón. Nuestro hermano Andrés Leiva y su esposa, la hermana Solange, se despidieron pidiéndonos que diéramos las gracias por toda la iglesia, por la despedida del día domingo, que no se esperaban, se fueron muy agradecidos y felices. Confiamos que nuestro Señor Jesucristo sea con ellos. Amén. Gloria a Dios. Y ellos a veces nos están viendo, dice, por el internet. El bien están viendo el culto y quizás hoy también. Saludos en el nombre del Señor Jesucristo. Quisiera dar gracias al Señor por la recuperación de mi esposa tras la operación de su riñón. Gracias por su misericordia. También deseo dar al Señor porque el viernes me permitió cumplir un año más de vida, 69 años. Y mi deseo es que Dios me permita ser un anciano con una vida digna del Evangelio, ya que un día Él se acordó de mí y nos reveló su palabra. Sea bendecido su nombre. Gracias, su hermano en Cristo, Vicente Peralta Sánchez. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestro hermano Vicente Peralta. Que el Señor Jesucristo sea con él. Hasta el día de su venida. Que el Señor Jesucristo sea bendiciendo su vida desde la mollera a la planta de sus pies. Gloria a Dios para siempre. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo y pido que oren por estos medicamentos de esperanza marchán para que sanidad venga a ella y Dios sea sanándola. Saludos, hermana Yesenia. Y estos son los medicamentos y esas son todas las notas. Son hartas. El Señor conoce cada corazón, cada vida, cada petición. Lo creemos con todo el corazón. Pongámonos de pie. Gloria a Dios. Antes de orar por todas estas notas diremos entra por sus puertas con acción de gracias. Entrar por sus puertas con acción de gracias. Por sus sabios con alabanza. Alabar de bendecir su nombre. Por mí te oa el fuego. Entrar por sus puertas con acción de gracias. Por sus sabios con acción de gracias. Alabar de bendecir su nombre. Por mí te oa el fuego. Cantaba leves a Dios. Habirán de bendecir su nombre. Por sus sabios con acción de gracias. Por sus sabios con acción de gracias. Por sus sabios con acción de gracias. Amén. 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 Cuando vengas a su presencia, vos que haces caso en adorar, Dios está en la reunión de los dos fieles, en medio de los dos se suman. Dígale la gloria a Él, dígale la gloria a Él, oh hermano, los que haces caso en adorar. Dígale la gloria a Él, dígale la gloria a Él, oh hermano, los que haces caso en adorar. Cuando vengas a su presencia, vos que haces caso en adorar, Dios está en la reunión de los dos fieles, en medio de los dos fieles, en medio de los dos fieles. Dígale la gloria a Él, dígale la gloria a Él, oh hermano, los que haces caso en adorar. Dígale la gloria a Él, dígale la gloria a Él, oh hermano, los que haces caso en adorar. Dígale la gloria a Él, oh hermano, los que haces caso en adorar. Dígale la gloria a Él, oh hermano, los que haces caso en adorar. Gloria a Dios, gloria a Él, gloria a Él, gloria a Él, gloria a Él, gloria a Él. A darle la gloria a Él, honor y gloria sean dados a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A ver, quizás usted tiene una necesidad y no alcanzó a hacer una notita y desea ser ungido. alguno de ustedes alguno puede pasar para que lo honjan si tiene alguna necesidad canal espiritual en el alma, Dios le bendiga mi hermano, Dios bendiga a mi hermana que no alcanzó a escribir una notita y tiene una necesidad Gloria a Dios oh Señor Padre eterno aquí estamos Señor dependiendo solo de tu gracia Padre solo tu gracia nos puede cubrir en esta mañana mira mis hermanas que han pasado hasta el altar Señor no han escrito notas por lo tanto yo no sé lo que necesitan pero tú Señor eres tan grande tú sabes todo lo que nosotros necesitamos Padre que no tenemos para qué escribirlo Señor solo tu gracia nos ha podido ayudar en esta mañana aquí está mi hermana Señor Jesucristo ha pasado también adelante para ser ungida Señor permita ayudarla en esta mañana si está enferma sanidad baje en esta mañana Señor tú eres el gran sanador si necesita tu ayuda tu fuerza fortalécela en esta mañana Señor dale esa fe dale esa confianza en tu palabra todo lo que nosotros no podemos realizar tú lo puedes hacer por nosotros Señor tú eres un Dios de gracia tú eres un Dios de misericordia Señor bendice a mi hermana en esta mañana que ella salga victoriosa Padre sánala de cuerpo alma y espíritu te lo ruego en esta mañana en el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén y Amén gracias Padre Señor Jesús aquí también mi hermana pasó Señor permita ayudarla en esta mañana Señor Amado ayuda mi hermana Señor dale la fuerza que necesita que tu Espíritu Santo la fortalezca en esta mañana que se aferra a tu palabra Señor que se aferra a tus promesas tú hay algo que no puedes hacer y es fallar Señor tu palabra nunca ha fallado Señor bendice a mi hermana para que entonces ella se agarra de esa palabra fortalécela en esta mañana ayuda y hazla una vencedora Señor que tu Espíritu Santo le dé esa fuerza y le dé también ese poder en esta mañana para que pueda avancer todo demonio que la esté atormentando yo la he dejado libre en esta mañana en el nombre del Señor Jesucristo gloria a Dios amén gracias Padre gloria a Dios tú eres el gran libertador Señor aquí está mi hermana también en esta mañana Padre dependiendo de ti Señor está dependiendo de ti Padre bendice a mi hermana Señor ayúdala ayúdala fortalécela llénala con tu Espíritu Santo Padre que tu palabra muere en ella en esta mañana si está siendo atormentada Señor todo demonio que salga en esta mañana tú eres el Dios de los dioses Señor bendice a mi hermana yo la declaro libre en esta mañana la declaro fortalecida en tu palabra y si está enferma pues sanidad baje Señor pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán esa es tu palabra esa es tu promesa bendice a mi hermana en el nombre del Señor Jesucristo amén y amén gloria al Señor aquí está mi hermana también en esta mañana Señor orando en tu presencia creyendo con el corazón de que tú le contestarás oración Señor tu palabra dice no te dejaré no te desampararé estaré contigo siempre esa es tu palabra Señor esa es tu promesa para nosotros aumenta la fe en mi hermana en esta mañana para que crea verdaderamente eso de que tú no la dejarás Señor tú le concederás victoria en esta mañana que así sea hecho en el nombre del Señor Jesucristo amén y amén gloria a Dios amén Señor amado mi hermana también ha pasado en esta mañana Señor ayúdala Padre ayúdala 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 Señor que el diablo no le gane la batalla Padre párate por ella en esta mañana Señor para que ella tenga victoria en ti Señor amado que crea con todo su corazón que tú eres poderoso para ayudarla en esta mañana bendícela y guardala Padre y darle la victoria en esta mañana en el nombre del Señor Jesucristo amén y amén gloria a Dios Padre aquí está mi preciosa hermana Erika en esta mañana me ha contado sus problemas Señor quien más que tú la puede ayudar en esta mañana Señor solo tú le puedes dar la fuerza que ella necesita Padre está con problemas está con lucha está con batalla pero tú has prometido hacernos vencedores Señor tú has prometido darnos la victoria si descansamos en ti si creemos tu palabra si creemos en tu promesa ayuda mi hermana en esta mañana que tu Espíritu Santo la fortalezca y que tenga fe de que tú la sacarás adelante Señor toma el control de toda situación y concede que ella tenga victoria permite que así sea Padre en el nombre bendito del Señor Jesucristo amén gloria al Señor Señor Jesucristo han enviado estos remedios Señor están creyendo que tú eres poderoso para bendecir estos remedios Padre tú puedes hacerlo Señor tú tienes todo el poder para hacerlo permite que esta persona que los va a consumir Señor sienta verdaderamente un alivio sienta una sanidad Padre ya que así está creyendo que tú lo puedes hacer permite que tú lo puedas hacer Señor urge estos remedios con tu Espíritu Santo para que hagan efecto verdadero en esta persona Padre amado Padre amado ten misericordia y te ruego que los bendigan esta mañana en el nombre bendito del Señor Jesucristo amén y amén que así sea Padre amén gloria aleluya santa es tu nombre Señor gracias le damos al Señor gracias muchas gracias bondadoso Padre celestial estamos contentos Señor estamos felices estamos en tu presencia tu gloriosa presencia Señor tú has prometido estar donde hubieran dos o más congregados en tu precioso nombre aquí estamos nosotros Señor creyendo toda tu palabra creyendo Señor amado que liberación bajará sobre nuestras vidas en esta mañana sanidad divina también bondadoso Dios tú venciste por nosotros Señor tú fuiste a la cruz del Calvario a dar tu vida Señor a derramar tu preciosa sangre por nuestras vidas pagaste el precio Señor grande precio pagaste en esa cruz por mi un día Señor yo lo creo con todo el corazón y aquí estamos confiando Señor amado confiando en fe que todo puede suceder todo es posible si podemos creer hemos leído todas estas notas Señor hay algunas de gratitud nuestro hermano Vicente que ha cumplido 69 años de vida tú le has permitido vivir Señor toda esa cantidad de años oramos para que tú sigas con el Señor hasta tu venida bondadoso Dios se mantenga firme se mantenga confiando y creyendo toda tu palabra Señor y tú seas llenándolo con tu santo espíritu tú seas bendiciendo a su esposa y a toda su familia esos son nuestros deseos bondadoso Padre celestial y toda petición ya sea para sanidad de la carne del espíritu del alma Señor la hemos leído y nuestros hermanos preciosos en un acto de fe tomaron un lápiz un papel y escribieron bondadoso Dios conforme a su necesidad y tú conoces todas las cosas Señor tú sabes todo desde antes de la fundación del mundo tú sabías que estas notas llegarían a este lugar tú sabías de todas estas necesidades y tú deseas Señor amado que nos rindamos ante tu presencia que reconozcamos lo que somos nuestras fallas nuestras debilidades todo lo que somos Señor lo reconocemos ante ti y tú estás presto Señor para socorrernos para ayudarnos para bendecirnos Señor bendice a tu pueblo bendice al necesitado al afligido al oprimido al cautivo Señor tu gracia sea con cada persona que ha escrito una nota con cada persona que ha pedido que se ore por ellos Señor que ellos sepan que ellos conozcan que tú eres real y verdadero que para ti no hay imposible que todo todo el poder te pertenece a ti bondadoso Padre Celestial gracias te damos Señor porque estamos creyendo que tú ya lo has hecho que tú ya has vencido por cada uno de nosotros para darnos alivio para darnos sanidad venciste tú Señor para darnos vida vida en abundancia a cada uno de nosotros gracias Padre en el nombre de Jesús ahora entraremos a tu palabra preciosa tu palabra Señor que nos está cambiando que nos está llevando a perfección tú nos trajiste Señor a tu palabra el único lugar provisto por Dios para la adoración y aquí estamos Señor solamente confiando en ti confiando en tus promesas confiando que esta palabra de vida se abrirá camino a través de nuestras avenidas se meterá en lo profundo de cada corazón Señor amado la simiente de vida produciendo vida en buena tierra produciendo a ciento por uno en cada uno de nosotros ese es nuestro deseo también deseamos Señor que bendigas a tu siervo nuestro pastor la trompeta que tú has predestinado en este lugar deseamos Señor que lo ayudes que tomes el gobierno de su vida desde la mollera a la planta de sus pies que lo uses grandemente en esta mañana Señor de una manera gloriosa para su beneficio y el nuestro para el beneficio de aquellos que ven este culto a través de las redes en distintos lugares del mundo la gracia de Dios la misericordia el amor de Dios sea con cada uno de nosotros ese es nuestro deseo que las mismas bendiciones que caigan del cielo en este lugar caigan sobre cada alma hambrienta y sedienta a través del mundo lo rogamos en el nombre de Jesucristo nuestro amado salvador nuestro redentor amén amén aleluya gloria a Dios alabanzas a su nombre